Hola mis tesoros, bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un videíto que sé que a ustedes les encanta ver y a mí me gusta y me divierte mucho de hacer y es que vamos a probar cositas raras, trucos raros que nos dicen nuestras amigas, las asiáticas, coreanas, de esos países donde se cuidan la piel y la tienen siempre tan bonita, así que parece de porcelana, sin ningún tipo de imperfección, absolutamente nada, es muy fácil de hacer. En esta ocasión será un poco diferente porque no escogí el vídeo típico de la muchacha coreana que nos los muestra, sino que navegando por TikTok me encontré una muchacha súper simpática y es de piel oscura también, que ella prueba este truco y dice que le funciona y se ve que le funciona súper bien, así es que dije, qué mejor que probarlo ya que a ella le está funcionando y como les digo, ella es de piel oscura, nunca hemos probado trucos asiáticos guiándonos por una muchacha de test oscura, de piel oscura, pues me pareció perfecto. Así es que les voy a mostrar primero el videíto y después vamos a ver cómo nos queda a nosotros también. Bueno, a ustedes les va a estar saliendo el videíto por alguna parte de la pantalla, la muchacha habla italiano, así es que yo les voy a estar traduciendo lo que ella está diciendo y después van a ver cómo yo lo hago normalmente. Bueno, ella dice que años atrás, una make-up artist asiática o japonesa, no sabe de qué país es, pero viene de ahí, de esos países asiáticos, inventó esta técnica para que la base se viera perfecta y que fue un boom que mucha gente lo realizó y que le funcionaba, así es que aquí va a entrar a explicarnos qué tenemos que hacer. Tengo que necesidad de fondo tinta, tantísima cipria y una ciotola piena de agua freddísima. Aquí son legada a capelli y iniziamo. Aplico el fondo tinta su todo el viso. Este método, debo decir, que no lo he mai probado, es la primera vez. Prendo la cipria y la aplicó así su todo el viso. Deve ser abbondante. Después de haber hecho esta cosa, nos encontramos en el agua por un minuto, cada vez me voy a respirar y veamos el resultado. Ok, es pasado un minuto, ahora voy a tamponar con un asciugamano pulido, delicadamente, todo el viso. Wow, he creado un bordello, pero no es valsa la pena. Ok, raga, debo decir que funciona este truco. No sé cuánto puede durar, pero no hay ningún defecto. Wow. Bueno, ustedes vieron el tutorial del maquillaje. A ella le quedó la piel perfecta. Yo no sé si es filtro, porque sí que el video, el TikTok, cambia de una tonalidad a la otra, que hay que verlo muy detalladamente, pero ella dice que funciona y pues se le ve en el video, que le quedó perfecto. Así es que ya no veo la hora de iniciar. Vamos a hacer cada paso como lo está explicando ella. Vamos a necesitar base de maquillaje y yo voy a estar usando esta de aquí, que es de Makeup Revolution. Así es como se ve. Y ya la conocen porque se las he mostrado aquí en el canal. Y pues vamos a aplicarnos la base. No me voy a estar aplicando primer ni nada, porque ya tengo como que la piel bien hidratada del skin care que hice. Música 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 Solo que yo la mezclo con otra para que me quede mi tono perfecto. Ahora no hice la mezcla, así es que simplemente la apliqué y ya. Pero está muy bonita. Se siente bien cómoda en la piel y es súper luminoso. Me encanta. Bueno, no estamos hablando de base. Ahora, señores, ahora nos toca aplicar muchísima cantidad de polvo, porque ya lo especificó en el video que dice que hay que poner muchísima cantidad de polvo por todo el rostro. Yo me traje también estos polvos de Makeup Revolution que no me gustan mucho. Y ya que tengo que gastar bastante polvo, bueno, prefiero gastar estos que no me gustan tanto a gastar los que verdaderamente me gustan. Así es que voy a estar aplicando estos de aquí, que son de la línea de Makeup Revolution y son un poco incómodos tanto de abrir como... Miren eso, señores. Por eso no me gustan, porque forman un reguero tremendo. Voy a estar usando una esponjita como esta porque me ayuda a aplicármelo así como por todo el rostro. Dios mío, señores. Hay que llevarlo también a la zona del corrector por todo el bote de la cara y tratando de la manera, obviamente, que te quede parejo, no que te quede como que las plastas de polvo en la cara. Así es que yo voy a hacer lo posible por hacer eso. Ok, mis tesoros. Ahí estoy aplicando muchísima cantidad de polvo en la cara. Ahora lo que voy a hacer es regarlo y después de esto vamos a echar la cara así completamente en un bol con bastante agua fría. Entonces sí, porque para que funcione, ella dice que tenemos que usar agua fría. Así que creo que así está perfecto. No me queda ninguna zona sin sellar. Dios mío. La cara se siente tan lisa y esta es la cantidad de polvo que tenemos. Creo que me falta un poco por aquí. Ok, así está perfecto. Hasta este punto no veo nada extraño que no sea aplicar muchísima cantidad de polvo. Yo por lo general no aplico esta cantidad, pero bueno, de eso se trata el tutorial. Sigo pensando que en este lado aplique más que este. No sé por qué. Déjenme aplicar un poco más. Listo. Tengo polvo hasta en los pelos. Hasta en los pelos tengo polvo. Bueno, aquí tengo el agua. Traje un bol bastante grande donde quepa toda mi carota. Así es que vamos a ver si el resultado es como nos dice la muchacha. Voy a tratar de hacerlo en cámara para que ustedes vean. No sé qué tiene eso de divertido, pero vamos para allá. El agua está súper fría. Uno, dos y tres. Me he mojado todo, Dios mío. Yo como invento, por Dios. Nuevo intento. Oh my God. Ok, así sale mi cara del agua. Ahora ya dice que tenemos que secarnos delicadamente con un pañito. No con un pañito, con un papelito. Así es que aquí tengo un papelito, señores. He formado un reguero de agua por todos lados. Y no sé si al final se vio que metí la cara en el agua, pero bueno. Quiero ver, quiero ver. Oh, wow. Oh, wow. Yo les voy a hacer, obviamente, un acercamiento para que ustedes vean cómo ha quedado mi cara. Ok, pienso que ahí está completamente seca. Y déjenme decirles, déjenme secar el espejo que se me mojó porque es que yo no creo que haya quedado, de verdad. O sea, que haya salido. Se fue un poco de producto, pero o sea, de la cantidad de polvo que nos pusimos siento que no es nada. Oh, wow. Wow, wow, wow. De verdad funciona. No quedó un grumito. Nada. Creo que aquí me faltó un poco de agua. Pero bueno, eso fue improvisado así delante de la cámara. Si lo fuera a hacer para mi día a día, obviamente fuera más cómodo. Pero, o sea, funciona. Miren eso. Siento la piel tan lisa. Y a la vez se ve luminosa. Tal vez tiene que ver también con la base que usé. Pero funcionó. Bueno, no me esperaba para nada este resultado porque cuando vi el videíto de ella, yo pensé que al final había puesto un filtro simplemente para esos videos que se hacen viral en TikTok. Pero no. Ahora que lo probé, de verdad que funciona. No sé si puse la misma cantidad de polvo que puso ella. Yo creo que puse bastante. Y se siente súper bien. O sea, se siente bien. No se siente pesado. Que por lo general cuando tú te aplicas, te haces baking o te aplicas mucho, mucho polvo. La piel se siente pesada. Es muy bonito y todo el resultado. Es muy lisito. Pero se siente pesado. Es la realidad. Y no. No lo siento. Creo que voy a meter mi cara en agua cada vez que me hagas baking. Oh my god. Esto está súper bueno. Wow, wow, wow. Increíble. Ok. Ya es que no sé qué más decirles. Parezco un estúpido aquí diciéndoles wow, increíble. Buenísimo. Creo que ustedes lo pueden ver con sus propios ojos que funcionó perfectamente. Voy a secarme un poquito más porque siento que mis cejas siguen mojadas. Me aplico un labial y les doy mis opiniones finales. Porque la verdad es que yo creo que ahí está todo. Me espero un grumito o algo y no hay nada, señores. No hay nada. Ok. Basta my poo. Basta. 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 Terminándolo como quien dice para ver cómo es el resultado final. Y la verdad yo estoy todavía así como que no lo puedo creer. Se ve espectacular. No fue nada difícil poner el iluminador, el contorno, nada. O sea, se deslizaba súper bien. Así es que estoy súper, o sea, no me lo creo que un truco. O sea, un truco, si uno de estos videos que hacemos de probando trucos asiáticos nos haya funcionado. Porque siempre han sido más o menos así, como que medio fail. Este ha quedado perfecto. Me encantó. Siento que me voy a quedar así todo el día para ver cómo se siente hasta el final del día o cuánto me duran. Obviamente todo eso, si lo quieren ver, lo pueden ver en mi canal de blogs que se llama My Pool Blog. Y lo tienen siempre en la cajita de información por si quieren pasar por allá a seguirme. Pero de verdad me encanta cómo se ve ahora mismo. Siento que mi piel se ve tan perfecta. No hay una imperfección ahí, señores. ¡Nada! Bueno, mis tesoros, eso es todo por el video de hoy. Háganme saber en los comentarios qué opinan de esta técnica. Qué dicen ustedes de cómo se me ve la piel. Prácticamente se ve como ustedes la están viendo ahí en pantalla. Yo aquí en vivo me la estoy viendo hasta más bonita, más perfecta. Así es que, o sea, espero que de verdad ustedes lo puedan notar. Y háganme saber aquí con un comentario qué les parece esta técnica. Si la han probado, si no la han probado. Déjenme dicho todo eso en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita de notificaciones, de regalarme una manita arriba y de compartir este video en sus redes sociales o con aquella amiga o amigo que quiera tener una piel perfecta con este truco coreano. Yo les mando muchísimos besitos y nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!